En esta funeraria fueron pelados los restos de Blanca Lilian Castro, la segunda víctima mortal del incendio registrado el pasado viernes en las Tres Torres. Al lugar asistieron compañeros, amigos y hasta el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Los familiares no permitieron el acceso a la prensa. Horas antes, los médicos que la atendieron aseguraron que hicieron hasta lo imposible por salvarla. Blanca Lilian Castro falleció a causa de múltiples quemaduras, así como una lesión grado 4 en la vía respiratoria por la inhalación del aire caliente. Falleció la paciente secundaria a una falla multiorgánica debido a un cuadro de infección grave. Muchos de sus compañeros aún recuerdan el terror que vivieron. Salimos juntas con la compañera, pero ella no tuvo suerte, no logró llegar hacia abajo, se le quedó en los niveles. Ahí era difícil poder ver quién se quedaba, quién seguía, porque llegó un momento en que ni uno sabía si estaba vivo todavía. Los empleados de esta cartera de Estado esperan que pronto se instalen escaleras de emergencia y que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.